Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu solo Bebé yo te conozco también Sé que fue pa' darme sed No te diré quién pero Llorando por mí te veo Por mí te veo Hola que tal gente como están De verdad espero que estén muy bien En esta ocasión les traigo un nuevo video tutorial Tal como ven en el título de este video Les voy a enseñar a tocar Hawái de Maluma Una canción bastante sencilla De verdad que es muy fácil Porque solo tiene cuatro acordes Y además siempre vamos a utilizar el mismo orden O el mismo círculo de acordes Vamos a comenzar entonces con el video tutorial De este día Antes que nada para que podamos tocar esta canción De una manera un poco más fácil, más sencilla Tenemos que poner un capo o cejilla En el traste número 2 Esto es para que la canción No sea un poco más fácil poder tocarla Recuerda capo o cejilla En el traste número 2 Vamos a aprendernos ahora los cuatro acordes El primer acorde que tiene el tema Es un sol mayor Ok Un sol mayor normal El segundo acorde que vamos a hacer Es un si7 Allá abajo te estoy dejando las gráficas De los acordes Si7 El siguiente acorde es un mi menor Y por último vamos a hacer un do mayor Con esos cuatro acordes Y en este orden ok Sol Luego si Mi menor Y do En este orden vamos a tocar toda la canción Solamente con estos cuatro acordes Bien La primera parte de la canción Es la parte del verso Esa parte podríamos tocarla Nada más con un rasgueo hacia abajo Ok Después pasamos a si7 Esperamos Luego vamos a mi menor Esperamos igual Y después nos vamos a Do mayor Ok Así podríamos tocar nosotros La primera parte del verso Ahora bien Después del primer verso En la segunda partecita del verso Podríamos meterle ya Un rasgueo a la canción Que sería este Checa Como estamos tocando este ritmo O este rasgueo Vamos a hacer un rasgueo Hacia abajo Uno arriba Y apagamos Recuerda La vamos a apagar Asentando nuestra mano derecha En las cuerdas Abajo Arriba Apagamos Y volvemos a repetir Lo mismo ok Prácticamente después de ahí Podemos tocar toda la canción De la misma forma De la misma manera Con este ritmo Y bien prácticamente Tendríamos listo el video tutorial Porque como te digo Solamente tenemos que ir repitiendo Las diferentes partes Luego tocaríamos el coro Que se toque igual El verso nuevamente Bueno Toda la canción Se va a tocar igual Espero que les haya gustado Que les haya servido De algo Este video tutorial No olviden compartirlo Comentarlo Darle me gusta Si les gustó Y también les invito A suscribirse a mi canal Para más videos tutoriales Nos estamos viendo muy pronto Cuídense ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!